muy buenos días amigos de informa 24 y un saludo a todas las personas que vean este vídeo pues amigos el día de hoy nos encontramos a 12 de julio del 2024 primero que nada hay que recordar que el tribunal electoral había determinado que javier corral podía ser senador por parte de morena senador por la vía plurinominal y esto tiene pues mucha importancia para la información que les voy a dar a continuación porque sale hace una semana aproximadamente una publicación por parte del universal donde señala que en chihuahua investigan a javier corral por enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal esto evidentemente es un golpe dado por parte de la gobernadora de esa entidad me refiero a maru campos la tarde del viernes pasado se dio a conocer que el ex gobernador de chihuahua javier corral jurado habría sido informado sobre una investigación en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal y esto pues tiene sentido porque como les había dicho desde un inicio javier corral pues ya estaba firme podemos decir su designación como senador plurinominal por parte de morena que es lo que está tratando de evitar la gobernadora de chihuahua pues que javier corral no sea senador y es que él a través de sus redes sociales ha señalado lo siguiente amigas y amigos me dirijo a ustedes para compartir mi postura sobre la más reciente ofensiva mediática y ahora también jurídica de maria eugenia campos y césar duarte en contra de mi persona aunque el maruduartismo se empeñe en empatar los cartones no somos ni seremos iguales yo no poseo ranchos ni bancos no me paseo en dubai ni vacaciono en miami o las bahamas pero sobre todo a diferencia de ellos yo nunca en mi vida me he robado un peso y jamás he utilizado ninguno de los cargos que ocupado para hacer negocios a mí no me mueve el dinero ni me caracteriza el cinismo ya no me extrañan las campañas de difamación del maruduartismo lo que sigue siendo muy lamentable y me puede mucho es como se dilapidan los recursos de chihuahua para comprar a medios y comunicadores a quienes en lo que va de su administración les ha dado más de mil millones de pesos respondo ahora que cuento con más información de lo que la embustera campaña mediática lanzada por el gobierno del estado de chihuahua ha divulgado en estos días me he ido imponiendo de los contenidos de la notificación que se hizo en la ciudad de chihuahua mientras yo me encontraba trabajando en la ciudad de méxico no tengo duda de que los ataques serán cada vez más constantes con césar duarte fuera de la prisión y sus operadores organizados están dispuestos a todo en su revancha contra quienes lo desenmascararon y revelaron la red corrupta y corruptora que entretejieron para desviar miles de millones de pesos de todos los chihuahuenses los mismos medios que hacen de la calumnia un negocio y algunos europeriodistas cuya voz lleva años convertida en terminal de venta han circulado profusamente un boletín redactado desde el palacio de gobierno de chihuahua para informar de esta notificación que es el inicio de un procedimiento de presunta responsabilidad administrativa derivada de dos denunciantes a modo quienes son parte de esa red omar bazán un personero de manio fabio beltrones en chihuahua quien lleva parte de sus negocios en el estado y cruz perez cuellar presidente municipal de juárez otro de los personeros de césar duarte además de beneficiario de la nómina secreta quien actúa como cómplice y protegido de la gobernadora ya ni siquiera ocultan sus componendas actúan como lo que son una mafia que además de corrupta cada vez es más desvergonzada daré respuesta puntual a este procedimiento e iré desenmascarando esta falacia después de casi tres años que dejé el cargo de gobernador del estado de cuatro intentos de juicio político que por supuesto no han trascendido por la notable improcedencia y la absoluta falta de sustento ahora se me inician procedimientos de investigación administrativa y penal en una acción desesperada cuyo propósito es inhabilitarme y tratar de impedir mi llegada al senado de la república la acusación que se ha ventilado en medios de comunicación es ridícula chafa y burda al tratar de encuadrar a como dé lugar un supuesto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal la investigación administrativa más allá del ruido y las versiones sesgadas de los medios oficialistas de chihuahua no es por corrupción por recibir sobornos ni desviar dinero del estado es simplemente por no haber mencionado en la declaración patrimonial un terreno del que tengo posesión legal pero aún no la propiedad por estar en proceso de registro se trata de un terreno de 277 metros cuadrados cuya posesión adquirí bajo un contrato de promesa de compra venta en el que se estipula precisamente una compra a futuro y por el cual hice un depósito en garantía de 110 mil pesos en dos transferencias desde mi cuenta bancaria personal uno de 20 mil pesos y otro de 90 mil pesos lo cual tengo absolutamente acreditado y sufra que con recursos de mi salario como gobernador atajo de entrada que se trate de recursos no comprobables o ilícitos no se puede además registrar en ninguna declaración patrimonial un bien del que no tiene uno la propiedad legal perfeccionada y mucho menos pagar impuestos y gravámenes tampoco es cierto que oculte la posesión hay diversas entrevistas en distintos medios incluso referidas en la investigación en donde reitero no ser el propietario sino el poseedor actúan así porque la escala que se exhiban sus contubernios y que por más dinero que gasten en silenciar o comprar medios no pueden evitar que la gente conozca su verdadero rostro la podredumbre y la mezquindad con la que actúan porque no habrá dinero capaz de ocultar eso cuando los problemas se esconden no se pudren con el tiempo ni se olvidan simplemente crecen y es la voz popular la que los desnuda mientras maria eugenia campos persigue encarnizadamente a quienes combatimos la corrupción en chihuahua de la que se benefició directamente a césar duarte le condonó 34 millones de impuestos le perdonó los procedimientos administrativos en el tribunal estatal de justicia administrativa le levantó el embargo a varios de sus ranchos le exoneró a todos sus cómplices y ahora lo dejó libre a pesar de todo el esfuerzo para su extradición y de manera cínica ya se pasea por todo chihuahua impunemente agraviando a la sociedad chihuahuense que sabe del desvío de sus recursos para sus ranchos y empresas en este asunto reaparece además otro personero del maru duartismo para armar este caso y lo que se les ocurra roberto fierro duarte recientemente nombrado secretario de la función pública de chihuahua fierro ha demostrado una enorme incompetencia en estos tres años pero en algo es el primero dentro del equipo de mario eugenia campos es un incondicional que acepta cualquier instrucción por encima de la razón y por debajo de la dignidad roberto fierro fue nada más y nada menos que su defensor y testigo de descargo en el proceso penal que se le siguió a la gobernadora por su participación en la nómina secreta al recibir de césar duarte casi 11 millones de pesos en efectivo las investigaciones de cualquier índole que realice fierro en contra de quienes denunciaron investigaron y juzgaron el caso de la nómina secreta están totalmente sesgadas viciadas de origen fierro tuvo la encomienda de perseguirme desde su llegada como fiscal del estado y fue quien mandó detener al fiscal francisco gonzález arredondo fabricándole delitos todo un montaje no sólo para desprestigiar las investigaciones de corrupción sino para presionar a mis colaboradores para inculparme de cualquier invento lo que no han conseguido en estos tres años ha transitado de fiscal a secretario particular de la gobernadora coordinador de asesores director jurídico de hacienda y ahora ha vuelto a la carga desde la función pública y a tan sólo dos semanas de su llegada armó el supuesto caso para inculparme y convertir a la dependencia en un aparato para la persecución el hostigamiento el acoso y la venganza un área del gobierno estatal en donde hoy además ostenta el cargo como subsecretario de fiscalización nada menos y nada más que osiel torres molina quien en 2016 falsificó documentos para simular la prestación de servicios en el desvío de 246 millones de pesos del erario por parte de césar duarte a campañas del pri entonces encabezado por manlio fabio beltrones un desvío de recursos que se ha conocido en todo méxico como la operación zafiro basta leer estos antecedentes para darse cuenta de que si a las formalidades nos atendemos existe un evidente conflicto de interés que deja clara la persecución maliciosa por haber participado en la lucha anticorrupción donde ellos estuvieron involucrados aunada a toda esta información habrá que sumar la curiosa y oportuna reforma que se ha impulsado desde palacio de gobierno para reformar el tribunal estatal de justicia administrativa con la cual se pretende aumentar a cinco el número de magistrados cuyo objetivo es poner a perfiles a modo para lograr el control del órgano autónomo y lograr una inhabilitación sin elementos pero por consigna enfrentaré el embate una vez más porque es una patraña y es una infamia lo haré con la verdad con pruebas y argumentos como lo he hecho en las anteriores ocasiones porque como en ellas esta nueva afrenta volverá a evidenciar la persecución que se ha tornado en obcecación y venganza porque maría eugenia campos no ha superado ni superará que las investigaciones de la operación justicia para chihuahua hayan descubierto la amplia red de corrupción de césar duarte en la que ella y varios de sus actuales funcionarios del gobierno estaban involucrados tengo documentadas y certificadas todas y cada una de las irresponsables declaraciones de maría eugenia campos sobre mi persona con calificativos ridículos y sin ningún fundamento en la realidad estos tres años no ha cesado el golpeteo mediático las acusaciones disparatadas las descalificaciones infundadas los obstáculos y las molestias a mi librería estos tres años de persecución son una evidencia de los ataques que tenemos que enfrentar en solitario a veces quienes decidimos combatir frontalmente la corrupción a muchos muy pronto se les olvidó el atrocinio de césar duarte incluso algunos directivos empresariales han llegado a justificar la burla que significa su liberación a una buena parte de la sociedad se le ha olvidado que la corrupción es como el cáncer a la enfermedad el mayor de todos los males veo como en chihuahua muchos de los liderazgos políticos y empresariales viven hoy en la desmemoria el acomodamiento el individualismo el egoísmo es lo que provoca que muchos de los que antes estaban muy preocupados por el atrocinio a chihuahua hoy volteen la mirada para otro lado pero también habla de la enorme hipocresía y simulación de muchos de ellos frente a la corrupción según los intereses del momento y los cálculos político económicos de quienes siempre han estado al amparo del poder en turno seguiré dando la misma batalla de siempre dispuesto a correr todos los riesgos y a sufrir toda clase de improperios y calumnias mi convicción no ha cambiado ni cambiará ni he sustituido mis valores ni mis principios confío también en que así seamos pocos o muchos alcemos la voz y denunciamos este atropello ya es demasiada la regresión que vive chihuahua nuestra querida tierra por su atención muchas gracias bueno pues se trata evidentemente una persecución política por parte de maru campos para que él me refiero a javier corral no pueda ser senador de la república por la vía plurinominal si este tribunal de justicia administrativa lo determina culpable o lo considera culpable pues entonces va a emitir una resolución en donde va a quedar inhabilitado para poder ejercer cualquier función en referencia a un cargo público ante esta situación vemos como varias personas incluso hasta jorge álvarez maínez pues sale a señalar en su cuenta de twitter lo siguiente la persecución política contra javier corral es evidente que en este país un gobierno acuse de enriquecimiento ilícito a un ex gobernador por un terreno de cuatro millones de pesos lo único que comprueba es su honestidad se imaginan si maru campos pidiera con esa vara a duarte refiriéndose a césar duarte como también lo dijo javier corral en este vídeo que vimos y pues aquí tenemos la publicación del proceso shaman defiende a javier corral ante acusación por enriquecimiento ilícito y defraudación porque todo efectivamente se centra me refiero a la acusación porque supuestamente tiene un terreno que no declaró preguntar nada más si él sigue formando parte de ese equipo que usted estaría invitando a participar si sigue formando para esto hay una parte política y de la actual gobernadora él tiene obviamente que explicar pero hay una parte política y si sigue siendo parte y es senador de morena él en el senado de la república bueno pues ahí está el respaldo por parte de la propia doctora claudia al final de cuentas lo único que vemos es que la oposición está muy desesperada porque nada le salió bien en esta pasada elección presidencial y mucho menos estamos hablando con todos los cargos de elección popular que se disputaron a lo largo y ancho del país y pues hay muchas personas que evidentemente como en el caso de javier corral eran banistas se pasan a morena y pues no duden que dentro de poco varios triistas y también de movimiento ciudadano pues quieran pasarse de igual manera al bando de morena y con esto pues aunque la derecha trata a toda costa de evitar esta conformación del plan c pues va a ser una realidad pues amigos esa es la información yo tengo por el momento espero que les haya gustado y si les gustó por favor denle like a este vídeo podemos ser uno siguiente que pasen un excelente día